La luz vas a apagar y el cielo a encender Todo está tranquilo por aquí Te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo está real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo está real, pero nada es normal Te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo está real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo está real, pero nada es normal Gracias Muchas gracias 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 Gracias